El sábado el Tribunal Supremo Electoral dio el banderazo inicial para el proceso electoral 2015 en un acto solemne en la Gran Sala Efraín Recinos en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. A pocas horas del acto inaugural, varias agrupaciones comenzaron a promover sus candidatos. El partido líder fue el primero en inscribir a sus aspirantes y llevó a cabo su asamblea general el domingo en el Parque Central ante miles de simpatizantes donde dieron a conocer a Manuel Valdizón y Edgar Barquín como su binomio a la presidencia. La UCN fue la segunda agrupación en presentarse en el TSE para oficializar a Mario Estrada y Roberto Díaz Durán para la presidencia y vicepresidencia. Mientras ambos estaban en táctica Altavera Paz, el candidato a diputado por ese partido, Javier Hernández, realizó una caravana por la ciudad. De una forma más disimulada, el partido Fuerza realizó su asamblea nacional en el Parque de la Industria donde confirmaron a Alejandro Llamatey para la presidencia del partido. El exdirector de presidios aseguró que en junio revelará quién es su compañero de fórmula. En el caso de la UNE, el binomio presidencial de Sandra Torres y Mario Leal recorrieron Izabal, Chiquimula y la capital. Suri Ríos es la opción del partido Visión con Valores y estuvo en Chinique y Cunén, en Quiché. Roberto Alejos, que se perfila como candidato a la presidencia por todos, afirmó que su campaña será cautelosa. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, los comicios serán el 6 de septiembre y en caso de una segunda vuelta será el 25 de octubre. Mientras tanto, la ciudad y varios departamentos se van tiñendo de los colores de los partidos políticos, cada uno tratando de captar los votos.